hola bienvenidos a personajes hoy les contaremos de alguien que puso en alto el nombre de nuestro distrito de buenaventura quédate ya volvemos hoy hablaremos de delio maravilla camboa rentería 1936 2018 nació en buena aventura el 28 de enero de 1936 a sus 19 años se inició en el fútbol aficionado con la selección de su departamento con la que resultó campeón del torneo nacional por su buen desempeño como aficionado fue contratado por el atlético nacional para la temporada de 1958 un año más tarde fue transferido al oro de méxico donde llegó a ser considerado el jugador más importante durante dos temporadas seguidas en 1961 participó por colombia en las eliminatorias al mundial de chile en 1962 jugó un único partido en el certamen orbital pues una lesión lo marginó de él de regreso a colombia jugó con el club millonarios y colaboró en la obtención de cuatro campeonatos consecutivos en 1965 fue trasladado al santa fe en el que obtuvo un campeonato en 1966 en sus últimos años como profesional obtuvo en el once caldas entre 1968 y 1970 y en el tolima entre 1971 y 1972 cerró su carrera con millonarios entre 1973 y 1974 sus cualidades como futbolistas fueron su organización en la cancha su tranco largo y su buen cabezazo delio maravilla gamboa puso en alto el nombre de nuestro distrito de buenaventura por tal merece reconocimiento mañana contaremos con otro personaje quedan invitados toma tu like buena aventura no 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 no